Grupo de Oro Presenta En una breve ceremonia de Cabildo Fausto Vallejo Figueroa presentó su licencia definitiva como presidente municipal de Morelia. La justificación que presentó el PRIista a los miembros del Cabildo Moreliano indica que deja el ayuntamiento para ejercer sus derechos políticos en el proceso electoral que está en curso. En el Palacio Municipal, en la sala del Cabildo, Vallejo Figueroa estuvo acompañado por decenas de colaboradores de su administración. En entrevista mencionó que aunque es difícil, es necesario trabajar en torno a una candidatura de unidad al interior de su partido para buscar la gubernatura. Vamos tras eso, no es sencillo en ningún proceso, ni para una regiduría es sencillo, menos para una gobernatura. Pero nosotros vamos con mucha seriedad, con mucho respeto hacia mis compañeros, no se trata de que existan vencidos ni vencedores, se trata de que vayamos en equipo tras el triunfo de nuestro partido para hacer las cosas mejor en el estado de Michoacán. Con imágenes de Julio Galeotti, información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin.